Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! El sector de las startups tecnológicas en España está en pleno auge y no para de crecer. Muestra de ello es la cantidad de proyectos interesantes que entrevistamos semana tras semana, tanto en este podcast que estás escuchando, como en otros podcasts referentes en el sector de las startups, como puedan ser Más que Startups, el podcast de Keyfund o Indig. Cada semana encontrarás diferentes entrevistas a startups, a empresas tecnológicas, sin apenas repeticiones, mostrando la gran diversidad de startups y emprendimientos que se están llevando a cabo a día de hoy en el mundo tech, en el mundo de la tecnología. Si analizamos todo esto desde una perspectiva más analítica, que no se quede simplemente en esta sensación, los datos también nos respaldan. En 2018, la inversión en startups en España alcanzó un máximo histórico con 1.227 millones de euros invertidos. Un importante salto desde los 840 millones invertidos en 2017. Y más del doble de la cifra de inversiones de 2016, el momento en el cual las inversiones en startups rondaban como los 568 millones de euros. Y no solo está entrando dinero en las startups, sino que ya por fin está empezando a salir, están empezando a generar dinero a sus inversores. Entre 2017 y 2018 se han producido más de 50 ventas importantes de startups españolas. Si lo pintamos en un gráfico, el número de éxits por año y las cantidades de dinero que generan esos éxits empiezan a generar una curva que tiene una pinta de crecimiento exponencial. En estos últimos años hemos visto algunas ventas importantes que han traído dinero internacional a nuestro país, como puedan ser la venta de Privali a Benprivé por 500 millones de euros, la venta de Social Point a Take-Two por 233 millones de euros, la idealista a Apex por 150 millones, Ticket Visa ebay por 149, o la Pika Monotype por 117, la Nevera Roja Food Panda por 80 millones. Como veis, bastante variados tanto los sectores como las cantidades y las operaciones. Y no solo las startups de productos se están vendiendo, sino que también todo este ecosistema y este crecimiento está haciendo que empecemos a tener consultoras y empresas de servicios locales que están siendo compradas por grandes consultoras globales. Pues como pueda ser, por ejemplo, la compra de The Cocktail por parte de WPP o la de Divisadero por parte de Merkel. En definitiva, el sector tecnológico de las startups empieza a ser un sector con un cierto nivel de madurez que se está profesionalizando y que empieza a tener un impacto relevante en nuestra economía. Y personalmente os digo, ojalá que este impacto siga creciendo, lo cual nos demostrará que nos estamos transformando como país y adaptando los nuevos tiempos que vienen, como sabemos, totalmente digitales y no nos quedamos anclados a nuestro pasado de Sol, Playa y Servicios. Para entender un poquito mejor el ecosistema de las startups y también el de los fondos de capital riesgo que son tan necesarios para poder hacer crecer empresas tecnológicas a gran escala, hoy contamos con Jaime Novoa, una de las personas que mejor conoce todo este ecosistema. Antes de meternos en faena, me presento. Soy José Carlos Cortizo, Corti para los amigos, soy cofundador de Brainsins y también colaboro en empresas como Fotografía e-commerce y Product Hackers. Recuerda que si te gusta el episodio, nos puedes recompensar dándole a like o dejarnos una bonita review en el reproductor de podcast que estés utilizando. Y también tienes las notas extendidas del podcast y la posibilidad de suscribirte a nuestra newsletter y muchísima más información en nuestra página web en punto digital, en punto digital. Jaime Novoa es el autor de la newsletter semanal Novo Brief, un excelente resumen en inglés de la actualidad del mundo a las startups españolas. Yo no me pierdo absolutamente ninguna de sus newsletters cada una de las semanas, los lunes, porque condensa muchísima información relevante que me permite tomarle el pulso al sector de las startups dedicándolo a apenas unos minutitos cada semana. Además, Jaime es inversor en startups desde KeyFund, uno de los fondos de inversión españoles que más mola, al menos a mí me parece que te hace las inversiones particularmente más arriesgadas e interesantes, y además tiene la característica de que mantiene una comunicación con gran transparencia y apertura para que todo el mundo pueda entender algunos de los conceptos del mundo de la inversión en capital riesgo que por lo general no son tan accesibles para todos los públicos. Con Jaime abordamos el mundo del capital riesgo, su rol como comunicador desde un fondo de inversión, y también tratamos de entender el estado actual del ecosistema de startups tecnológicas en nuestro país. Sin más, os dejo ya con la entrevista al gran Jaime Novoa. Bueno, hoy vamos a hablar del mundo startup en España y muchísimas cosas más, y para eso tenemos a una de las personas que yo creo que más sabe de todo esto en España, porque escribe todas las semanas de ello, lleva escribiendo mogollón, que es Jaime Novoa de KeyFund. Jaime, tío, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, gracias por tenerme. No, gracias a ti. No creo que sea el que más sabe, el que más escribe quizás sí, pero el que más sabe seguro no. El que más escribe seguro, que bueno, yo al menos me informo por ti, o sea, ahí está. No eres el único, no eres el único. Y nos acompaña Jorge García de Product Hackers, porque hablamos hoy en la feed de Product Hackers, no sección Product Hackers, no hablamos de producto digital, aunque, bueno, tangencialmente seguro. Y le pedí a Jorge que me acompañe y digo, porque, coño, para primera aquí, ahora digo Jaime, pues cuantas más cabezas pensantes, mejor. Jorge, gracias por unirte. Bueno, Corti, muchas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros y por invitarnos al podcast, por supuesto. Claro, pero si estáis, yo os robo sala, o sea, que... Qué mejor plan de julio con la tarde. Esta es tu casa, Corti. Además, eso, hace un calor en la calle de nariz, suerte que aquí hay aire y se está a gustito. Pero, Jaime, para empezar, como siempre, cuéntanos tu historia. Si quieres, ¿qué narices estabas haciendo hasta que te dio por montar Novobrief? Así hablamos luego un poquito de Novobrief y luego la etapa de KeyFund. A ver, ¿cuánto remontarme? A ver, yo estoy de ADE un poco por estudiar sin saber dónde meterme, básicamente. Sí que sabía ya de pequeño, siempre me había gustado la tecnología y demás, pero no era de esa gente que dice, o que te encuentras por ahí, que dicen, oye, pues de pequeño jugaba videojuegos y me picaba la curiosidad de programar y demás. Yo nunca tuve esa curiosidad, aunque sí que desde muy pequeñito, pues sí que tuve ordenadores, consolas, etc. Entonces, estudié un poco ADE por inercia, por no saber dónde meterme, y sí que me había pasado de que, bueno, desde los 14 a los 21 años pasé bastante tiempo en Estados Unidos, sobre todo los veranos, y en uno de esos viajes, me acuerdo, bueno, cada viaje que hacía traje un Disman MP3, de los primeros que había, una cámara digital, y en el tercer viaje, o el tercer año que fui, me traje un iPod de los de segunda generación, creo que era segunda generación, esto era 2005 o algo así, o 2004. Y me acuerdo que hacía muy poquito que acababan de lanzar iTunes, y en iTunes había una sección que acababan de lanzar también que se llamaba, que eran los podcasts. Y dentro de los podcasts había uno que me llamó la atención, que se llamaba This Week in Tech, que sigue existiendo, y entonces ese podcast lo que venía a unir era la parte de internet, la parte de tecnología con la parte de negocio. Y ahí fue cuando ya me empecé a meter más y más, esto era el tercer año de carrera o algo así, que estudié en Santiago, en Galicia. Y después, al acabar la carrera, nos fuimos mi novia y yo a Londres un par de años, estuvimos allí 2010-2012, y yo ahí sí que tenía claro de que, bueno, era mi primera experiencia profesional. Antes ya había empezado a escribir en blogs, en los míos propios, y después también alguna colaboración con WebBlogs SL aquí en Madrid. Y en ese viaje a Londres, o en esa estancia en Londres, es cuando digo, oye, si va a ser mi primera experiencia profesional de ir a una oficina y demás, pues voy a intentar que sea internet, o que sea algo relacionado con startup. Esto era 2010, entonces los tres primeros meses trabajo una startup haciendo ventas, y después me salgo al cuarto mes y ahí ya empiezo a echar muchos currículums a la agencia, porque yo tenía una duda, decía, oye, yo quiero trabajar en temas de internet, pero no sé programar, no soy ingeniero, no sé de producto, no sé de finanzas y demás, ¿qué puedo hacer? Entonces entré ahí a una agencia de social media e hice reporting, analítica y demás de redes sociales para Adidas principalmente, y ahí ya me fui metiendo un poquito más en el sector. Y ya cuando tomamos la decisión de volvernos a Galicia, no a Madrid, yo ahí ya sabía que me quería dedicar, no que me quería dedicar al periodismo, pero que quería probar a dedicarme al periodismo porque no sabía si te podías ganar la vida. Entonces ahí empiezo a hablar con WebBlogs SL, con los que ya tenía relación, y les digo, oye, me gustaría hacer esto a tiempo completo, podemos llegar a un acuerdo, y hicieron una propuesta que nos encajaba a todos, y ahí estuve tres años, desde 2013 a 2015, sí, por ahí, 2012-2015, con WebBlogs SL, o sea, escribiendo sobre startups 100%. Y ahí es cuando al principio escribía, pues como muchos medios por la época, escribía sobre lo que pasaba en Estados Unidos en español, o sea, lo que hacía Google, lo que hacía Facebook, lo que hacía Apple y demás, casi siempre sobre software más que de hardware. Y poco a poco sí que, bueno, este era año 2012, vosotros lo sabéis bien, que tampoco había muchos startups en España. Y entonces, poco a poco sí que me voy metiendo más en temas de rondas de financiación, hablar con, pues me acuerdo, entrevistar a Rola, hacer otro tipo de piezas, y ahí es cuando ya me doy cuenta, llega un punto que me doy cuenta de que estoy bien en WebBlogs SL, pero digo, aquí pasan dos cosas. Una, me gustaría tener algo mío, y dos, me pasaba algo, y es que cuando iba a eventos fuera de España, pues preguntaba, oye, y tú con inversores, emprendedores, les preguntaba, oye, ¿y qué opinas de lo que está pasando en España a nivel de startups? Y más, que tampoco era mucho. Y me decían, oye, pues no sé qué está pasando porque no leo español. Y entonces ahí es cuando digo, joder, no leen porque, o sea, hay una necesidad, bueno, una necesidad, hay gente fuera que quiere leer sobre lo que está pasando aquí, y ya por entonces en Francia, en Alemania, en los países escandinavos, había medios en inglés que cubrían el ecosistema local. Y ahí es cuando digo, bueno, pues voy a intentar esto, y para mí también era un reto decir, oye, sé escribir, o sea, ya me doy cuenta que sé escribir, pero ¿cómo será esto hacerlo en inglés? Y ahí es cuando lanzo Nuevo Brief, que... ¿Esto cuándo era? ¿Qué año? Pues es, pues yo creo que Nuevo Brief ha cumplido hace poquito tres años, así que yo creo que fue 2014, no, sí, 2015, yo creo. Y ahí, o sea, yo lanzo Nuevo Brief diciendo, oye, voy a lanzar un blog y demás, voy a intentar monetizarlo, o sea, yo creía monetizarlo, o que fuese un negocio. Después sí que, o sea, no fui capaz de monetizarlo, pero lo moneticé muy poquito, muy mal, y en parte porque tardé demasiado en pensar en monetización, que es algo bastante habitual, y ya al mes y medio, no, al año y medio, estaba un poco con el agua al cuello, ya me tuve que buscar otra cosa, que fue entrar en tech.eu haciendo un poco de reporting, pero ya a los cuatro meses de estar en tech.eu, me contrata, me contacta Iñaki Arrola un día, tenía vitamina K por entonces, estaba empezando a montar cafán, y me dice, oye, tenemos aquí una posición, no queremos cubrirla con un perfil tradicional, te interesa venir para aquí, y me dije, oye, pues por qué no, vamos a probar, pero nunca se me había pasado por la cabeza meterme en un fondo de inversión, jamás, jamás, pero bueno. O sea, que tú te emitiste en K al principio, yo pensé que te habías unido un poquito después, no lo tenía claro. No, yo me acuerdo que empecé en K hace un poco más de tres años, tres años y un mes o dos meses, antes, porque el fondo se lanza el 26 de julio de 2016, ahí es cuando podemos empezar a invertir, y yo entro un par de meses antes, cuando todavía estábamos en la oficina de 5 Emprende, por allí en Nuño de Balboa, y después nos fuimos a coches.com, etcétera, pero no teníamos ni oficina, pero sí, muy al principio. Al arranque. Por terminar la fase de Novo Brief, al final Novo Brief lo vende, dice, no lo monetiza y tal, pero consigues una salida para el proyecto. Sí, o sea, yo tenía una cosa clara, y es que cuando entro en CAFAN digo, ¿qué hago yo con esto? Porque no podía seguir haciendo el tipo de artículos que hacían, porque era un conflicto de interés muy gordo, en el sentido de que tienes acceso a mucha información. Yo me acuerdo de la primera entrevista, o la primera entrevista, la primera reunión que tuvo con un emprendedor en Google Campus hace tres años y poco, que fue con los chicos de Compite, que no sé si conocéis, que es un SaaS de Barcelona, y me acuerdo de sentarme con Pera, que es el CEO, y decirme, oye, ¿pero tú vienes aquí como periodista o como inversor? Y claro, yo ya sabía que esas cosas iban a pasar, entonces yo desde que entro en CAF Novo Brief lo dejo un poco al lado, porque sí que quería o tenía la idea de decir, oye, pues ya que no puedes hacer actualidad, voy a intentar hacer análisis y ese tipo de cosas, pero después ya me di cuenta que tipo de análisis, opinión y demás no se me daba bien o no me salía igual de bien. Entonces ahí lo dejo aparcado, y ya por entonces estaba haciendo la newsletter, que yo decía, al principio la newsletter la empecé haciendo solo con las noticias que publicaba yo, a modo, hay gente que no puede leer el día a día, pues todos los lunes mando un resumen de lo que ha pasado esa semana. Poco a poco fui metiendo más contenidos de terceros, hasta lo que es hoy, que es un ejercicio de curación de contenidos básicamente, pero en ese momento que entro en CAF y que tengo ahí la newsletter aparcada, yo creo que fue un año después de entrar en CAF, me contactan unos chicos de, unos colombianos que vivían en Denver, y me dicen, oye, queremos montar una red de blogs por Europa adelante, y estamos interesados en comprar blogs en inglés que cubran ecosistemas locales. Y yo al final, al principio, esto lo decía hace poco, pero al principio pensé que era una coña, porque digo yo, con el chiste de la Viagra, pero con un colombiano. Bueno, el chiste, el último. Y de hecho dejé el email ahí en pausa bastante tiempo, un par de días, y después le escribo, y digo, oye, no tengo nada que perder, voy a hablar con ellos. Y al final eran, o sea, iban en serio, y a ver, tampoco fue por mucho dinero, ni mucho menos, pero sí, lo vendí y estuvo bien. O sea, es una experiencia. Y después, lo curioso es que compraron el blog, pero nunca se interesaron por la newsletter. Ya por entonces tenía 2.000 suscriptores o algo así, hoy tiene 5.000, más de 5.000, pero nunca se interesaron, y entonces yo hasta ahora he seguido manteniendo la newsletter, que la hago yo y que no tiene nada que ver con, o sea, no tiene nada que ver con los que llevan el blog hoy en día, y eso genera un poco de confusión, por eso voy a cambiarlo ahora y demás. Pero sí, ahí fue cuando se vendió, y la newsletter sigue hasta hoy en día, y es bastante rentable. Pues la están monetizando. Sí, sí, o sea, yo al principio, o sea, yo la newsletter yo la empecé un poco como complemento de nuevo brief. Y después sí que me fui dando cuenta un día, dije, bueno, ¿por qué no? O sea, cada vez tiene muy buenos ratios de apertura, 50-60%, tiene, mucha gente hace clics, o sea, esto al final hay mucha gente que lo lee, bueno, sí, mucha gente que lo lee los lunes, y va a un nicho muy concreto, que si lo piensas es un nicho que tampoco está muy agregado en ninguna otra publicación, que es toda la parte startup, o sea, David Bonilla, por ejemplo, hace lo mismo que la Bonilista y le funciona muy bien. Y dije, voy a probar aquí a poner un banner, a ver si hay alguien interesado. Y al principio empecé cobrando 50 euros y demás, y empecé a llenar newsletter tras newsletter, y hoy en día se monetiza bastante guay, la verdad. ¿A cuánto estás cobrando? ¿Se puede saber? Sí, pues últimamente a 300 euros. Ah, muy bien. Cada una. O sea, ¿te ha pasado un mini business? Sí, o sea, me da, o sea, lo bueno que tiene es que me lleva un par de horas a la semana hacerlo. Entonces, me lleva un par de horas a la semana, los domingos, porque al final, o sea, es como complemento a algo que yo, a que por las mañanas mientras desayuno, leo las noticias y marco las cosas que creo que son interesantes, y el domingo me siento un par de horas y lo meto. Entonces, o sea, no es un súper negocio, pero lleva tan poco tiempo que al final acaba siendo muy rentable, y me pago el alquiler y algo más con eso. Así que... Oye, es fabuloso. Sí, 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 no me voy a quejar. Sí, sí. Para el que no conozca la newsletter, ¿cómo se suscribe uno? ¿Qué URL te metes? ¿Esto cuándo va a salir? Porque esto va a cambiar. Esto va... Vale, pues va a salir como en un mes, aproximadamente. Uy, si salís a principios de septiembre, cambiaba la cosa. Pero, a ver, para suscribirse, pueden ir a novobrief.com barra newsletter. Lo que sí que voy a hacer a partir de septiembre es cambiarle la marca por ese tipo de confusiones con Novobrief, y entonces tendrá su propia web, etcétera, etcétera, pero estamos en ello todavía. Y para eso no va a estar disponible. Pondremos enlace en las notas del podcast y cuando cambies, cambiamos también el enlace para... O sea, como esto luego lo escuchas gente, de repente, mucho tiempo después... No, y la idea también es un poco... O sea, al final las newsletters sobreviven. O sea, es algo que son como contenidos, es como una publicación que vive en tu email. Pero a mí me pasan dos cosas. Una es que quiero amplificarla un poquito y darle más cuerpo y personalidad. Y después que por cómo es la newsletter de Novobrief... O sea, llevo tres años o dos años, no sé cuánto es, publicando cosas todas las semanas y haciendo un resumen todas las semanas. Entonces ahí hay mucho contenido que está ahí y que quiero sacar para arriba. Y, por ejemplo, una de las cosas que sí que me pasa muchas veces con agencias o con empresas en general con las que hablo y me dicen, oye, pues yo cuando nos llega un cliente, intento mirar la newsletter a ver si ha salido en los últimos meses para ver qué hacen o qué han hecho y demás. Y entonces estábamos montando un buscador para poder buscar entre todas las cosas de los últimos años. Está bastante guay, la verdad. Le vais a dar una buena vuelta al concepto de newsletter. Sí, sí, sí. No, y al final, el otro día no sé a quién se lo contaba. O sea, al final, tú si lo piensas, WordPress es como un CMS que tiene un front, que es un blog. Pues yo lo que quiero hacer es darle una vuelta al tema de la newsletter y como WordPress, como CMS, es utilizar MailChimp y que al final la newsletter no solo viva en el correo, que al final es una forma muy cómoda de consumirlo, sino que a la vez que se envía el correo pues aparezca una web y el que quiera mirarlo en el correo, que es lo más cómodo, pues que siga haciéndolo así y el que quiera mirarlo en la web, que lo vea en la web. Seguiremos atentos. Yo lo he recibido todos los lunes y la verdad es que es más que un resumen. Yo no diría ni resumen, porque es parte de todo lo que ha pasado en la semana en el ecosistema digital, que si exit, movimientos, perfiles de startup, estás al día. Sí, de hecho, después en España pasa una cosa y es que yo muchas veces lo pensaba antes de empezar con la newsletter en serio y demás. Digo, joder, y tiene sentido hacer esto pero a modo publicación, pero al final no hay tantas noticias en el día a día en España como para hacerlo con más frecuencia y demás. Entonces, al hacerlo cada semana, está bastante bien. Con todo esto, luego, te metes, como dices, en KeyFan, que es un fondo de inversión. Cuéntanos un poquito con detalle qué es KeyFan, qué tipo de inversiones hacéis y, sobre todo, ¿por qué te dio...? O sea, una vez que te invitó Iñaki, ¿cómo dijiste? O sea, me metí en KeyFan porque estaba un momento que tenía el agua al cuello y Iñaki, me acuerdo que me mandó un WhatsApp y me ponía ¿qué quieres ser de mayor? Y yo dije, no tengo mucho trabajo, no estoy con el agua al cuello, no tengo muchas salidas, le voy a decir que quiero ser inversor y para ahí entré. Pero, yo nunca, si me preguntan hace cinco años, oye, ¿te gustaría trabajar en un PC? Ahora que sé lo que es un PC hubiese dicho que sí, pero en ese momento sin conocer no hubiese entrado. Entonces, KeyFan es un fondo de capital riesgo de 50 millones montado por Iñaki Arroladecoches.com, Karina Spilka, que estaba en ING, y Ian Noel, que había estado en Bonsai antes, Ian ya no está hoy en el día a día, pero es un fondo de 50 millones, hacemos inversiones de 150.000 euros a 2 millones en primeras inversiones y podemos hacer follow-on hasta 5 millones por compañía e invertimos principalmente en startups en España. Tenemos 24 compañías ahora mismo, casi 25, 60% B2B, 40% B2C, somos bastante agnósticos en cuanto a sectores y eso es lo que estamos haciendo, la verdad. ¿Cuáles son las startups así como más molonas que habéis invertido, más disruptivas, por decirlo así? Molona y disruptiva son cosas diferentes. A ver, lo que más tracción, yo principalmente lo que hago, los deals que he hecho hasta ahora son B2B, B2B SaaS y compañías B2B SaaS, pero sí que es verdad que yo creo que un poco por la naturaleza del B2B sí que el crecimiento se lo ves un poco más tardío que el B2C y de hecho, si miras el porfolio nuestro de 25 compañías que tenemos ahora, o 24, las dos que más destacan en ese sentido por tracción, una es Kits, que es la de las cocinas Fantasma que ya están aquí en Madrid, en España, bueno, empezaron en Alemania pero están en Madrid y Barcelona también. Y después hay otra que también está tirando bastante que es menos conocida que se llama Exótica con X y con dos Cs que están en Barcelona que es como una agencia de viajes digital para viajes de larga distancia y esas dos tienen mucha, mucha, mucha atracción tanto una como la otra y después incluso hay otra que se llama Going en Barcelona que lo que han creado es una app para ayudar a millennials o a gente joven a ahorrar para redondear. Ha salido bastante en prensa. Sí, ha salido bastante en prensa y los chicos la verdad es que son súper jóvenes pero son muy buenos y esas dos son las que más se escucha hablar por el B2C y las que más tracción tienen y después en B2B tenemos cosas bastante interesantes Graphics que conocerá mucha gente aquí en Madrid, Wide Eyes en Barcelona que es otro SaaS para ayudar a las marcas de moda a recomendar productos, Factorial que es un software gratuito de ICHAR, tenemos muchas cosas ahí la verdad. ¿A ti cuál es la que más te gusta? Pero a nivel ya como más emocional. Es una buena pregunta esa. No sé, yo por ejemplo sí que a Graphics porque invertimos en un momento que era pre-producto también porque Victoriano que es el CEO, el fundador es una persona con mucho carisma con mucha personalidad bastante visible también como persona y además invertimos en Graphics en una etapa que ya tenía el producto montado pero fue una inversión casi pre-producto de medio millón de euros y volvimos a invertir hace poco, ahora he estado cogiendo más tracción y no sé, probablemente me quedaría con Graphics. Genial. Aunque si me lo preguntas mañana igual te digo otra. No, no, pero es un productazo la verdad. Tuvimos el Product Hackers el año pasado y la hecha la victoria no fue una pasada. Sí, fue una pasada, sí. ¿Qué tiene que ver ser inversor con ser periodista? Porque a mí que tienen más cosas en común a lo mejor de lo que puedo parecer. Sí, o sea, yo creo, me imagino, porque yo tampoco he estudiado periodismo, o sea, me imagino también de cómo te tomes tu labor como periodista. Yo sí que cuando trabajaba como periodista sí que era muy, muy, muy proactivo a la hora de buscar compañías sobre la que escribir y de hecho una de las cosas que hacía era pasaba mucho tiempo en Barcelona, aún estando viviendo aquí porque nos vinimos aquí y mi novia y yo hace cinco años, cinco o seis años, pues iba mucho a Barcelona y iba a Barcelona pues con una intención que era conocer gente y enterarme de historias antes que el resto para escribir antes que otros medios o otros periodistas. Y hoy en día la labor que seguimos haciendo de KeyFund es bastante similar como inversor. O sea, una de las cosas que yo hago, bueno, que hacemos en KeyFund, o sea, somos reactivos pero también somos muy proactivos. Entonces, una de las cosas que hacemos mucho es pasar mucho tiempo buscando compañías y esa labor sí que se parece un poco a la de periodismo, intentar llegar a las compañías antes, antes de nada para escribir sobre ellas, hoy en día es para invertir en ellas. Pero en eso sí que se parece demasiado. O demasiado, demasiado no, pero bastante. Después sí que es verdad, ahora me doy cuenta, o sea, cuando trabajas como periodista intentando cubrir este sector es muy complicado. Es muy complicado porque no tienes visibilidad de muy poquitas cosas, te engaña muchas veces, o sea, usuario no es lo mismo que cliente, registro no es mismo que activo, todo este tipo de cosas que te pueden colar y al final además como periodista te sientes un poco indefenso porque no tienes cómo verificar esas cosas. Por eso muchas veces se dice, oye, ¿por qué se escribe tanto de rondas de financiación en España? Bueno, en España y en todos lados y es porque tú desde fuera como periodista la ronda es un data point, sí, un hito y entonces es algo sobre lo que puedes escribir y el resto más allá de eso pues es muy, es un sector bastante opaco, la verdad. Sí, además incluso las cuentas anuales que luego están publicadas es que tienen tantas lecturas que tampoco... Sí, no, y de hecho pasa después una cosa, las empresas cuando crecen por ejemplo, estoy pensando por decir dos, un carto o otro tipo de empresas que cambian su sede a Estados Unidos, ahí ya no hay cuentas que consultar, cero además. Hablamos de visibilidad para temas de startups y ahí en KeyFan tenéis el blog, tenéis el podcast de KeyFan que es un súper podcast y luego en el blog tenéis mucha transparencia y contáis, tenéis ahí publicado el colchón vuestro authenticity y demás. ¿Por qué tanto marketing no desde un fondo de inversión? A ver, esto yo creo que Karina que Karina Spilka de ING lo tenía súper claro desde el principio y o sea, y si uno echa la vista atrás o sea, ING también fue muy diferente o muy rompedor en un marketing que hacía en un sector como la banca que también es muy aburrido o muy opaco y entonces, al final yo creo que hace cinco años o bueno, hace cinco años no empieza acá, bueno sí, prácticamente yo seguro que hace cinco años es cuando empiezan a dar vueltas a esto, al final pues el sector o sea, el sector de startup y el de inversión en España no era lo mismo que ahora, o sea, que había menos inversores, había menos empresas y también es verdad que yo creo que los inversores tenían un poco la sartén por el mando de poder escoger las compañías en las que querían invertir y también yo, esto aún es verdad hoy en día hay mucha asimetría de información en el sentido de que cuando nosotros vemos a una compañía sabes todo de la compañía podemos pedir muchas referencias podemos saber quiénes son qué hacen muchas cosas y cuando una startup viene a nosotros pues en nuestro caso pues puede leer muchas cosas pero en otros VCs pues es más complicado a no ser que tengas tu red de contactos que puedas decir oye, ¿qué tal es fulanito como inversor o tal fondo? pues hay una asimetría de información brutal entonces nosotros ahí o Karina ahí vio una oportunidad muy Karina Iñaki y los tres del percibio vieron una oportunidad muy clara de decir oye, aquí no se cuentan muy pocas cosas de cómo funciona un fondo de cómo funciona un proceso de inversión de cómo es un term sheet de cómo se hace el proceso de análisis de muchas cosas y si se cuenta muy poco hay una oportunidad para hacerlo y hacer marketing y hacer marca y al final yo creo que esto es un negocio o sea, yo me doy cuenta ahora uno, es un negocio de reputación obviamente es un negocio de proporcionar retornos y los mejores retornos posibles pero es un negocio de reputación y yo creo que también es un negocio de intentar conseguir que cuando una empresa se plantea buscar una ronda que diga oye, pues quiero hacer una ronda ¿con quién puedo hablar? y que digan pues de acá conozco el podcast he escuchado el podcast o he leído la newsletter algún día o he leído el blog tal, pues al final son diferentes impactos que tienes y por eso se hace y por ahora bastante bien la verdad. ¿Y cuál sería el instrumento que mejor funciona a este respecto? ¿Tú crees que hay uno de ellos o es el podcast? De los que hemos hecho nosotros yo creo que el podcast el blog también pero yo creo que el podcast sí que ha funcionado bastante bien y sigue funcionando bastante bien la verdad y de hecho o sea, con el podcast antes lo hacíamos en Google Campus y ahora lo hacemos en la oficina y además y el hecho de hacerlo en la oficina nos vale de dos cosas es uno invitamos a gente con la excusa de grabar el podcast y al final pasa por la oficina hablas con ellos lo conoce el resto del equipo y demás y hay gente que muchas veces nos viene a ver a la oficina y le decimos oye, si tienes un rato más te puedes quedar a un podcast y grabamos y demás y al final tú cortí porque los editas mucho que yo no los edito nada y entonces es algo muy fácil de hacer fácil de consumir bueno, vosotros lo sabéis bien no hay tantos podcasts como hay en otros mercados aunque hay más que hace un par de años muchos más y yo creo que funciona bastante guay la verdad ¿cómo crees Jaime que está ahora mismo a raíz de lo que estabas hablando ¿cómo está el panorama de startup en España? es decir abanico de posibilidades que tenéis vosotros para invertir ¿cómo están los retornos? ¿cómo está un poco el ecosistema en España ahora mismo? el retorno es una buena pregunta el retorno de los fondos es algo es como un tabú o algo que nunca se sabe de hecho hay muy pocos fondos que los hagan públicos pero o sea yo creo que sí que ha cambiado dos cosas una es hay mucho más dinero que antes para si buscas inversión y de hecho yo creo que hace unos años lo que decía antes los inversores podían escoger en qué startups invertir y hoy en día yo creo que de hecho nosotros hemos perdido varias oportunidades de inversión porque yo creo que los buenos proyectos o la gente que tiene algo de track record o los proyectos que pintan bien pueden escoger qué inversor quieren y muchas veces incluso no escogen ningún inversor español sino que escogen inversores de fuera esa es una de las cosas que ha pasado hay más emprendedores de segunda generación o sea gente que ha tenido éxits o que no que le ha ido bien con su primera empresa independientemente del éxit y que decide montar otras eso supone que hay más talento senior hay mucho más SaaS que hace unos años pero mucho mucho más nosotros lo vemos muchísimo más mucho más SaaS B2B qué más características hay de las cosas que están pasando y por qué quizá es las startups que más os gusta entrar los SaaS B2B o sea cuál es la razón principal son temas también de retorno o bueno es un tema de modelo de negocio no yo creo no o sea yo creo yo creo que en el mercado español pasa una cosa y que no es no es tan grande como para por ejemplo montar un fondo que esté verticalizado y que diga yo hago SaaS B2B en España pues es complicado o sea probablemente el único fondo de España que hace mucho sobre principalmente SaaS B2B es Nauta de Barcelona y Nauta tiene oficinas en Alemania y en Reino Unido o sea no solo para el mercado español después el otro fondo verticalizado probablemente sea Samaypata que hace marketplaces e-commerce y demás pero también tiene gente en Londres y tiene gente en Francia y invierten por toda Europa entonces en Francia o si te centras en España es muy difícil hacer o sea solo SaaS solo B2C bueno B2C igual lo puedes hacer pero solo SaaS y nosotros o sea al principio del fondo siempre decíamos vamos a hacer B2B B2C vamos a hacer SaaS marketplaces y demás y no es o sea no lo hacemos por una razón en concreto sino por diversificar porfolio sí que después yo creo y esto también es una opinión un poco personal o sea al final nosotros como fondo nosotros tenemos gestionamos 50 millones tenemos que devolver 150 millones si supones que un tercio de las compañías mueren y no te devuelven nada un tercio de las compañías o si un tercio de las compañías te devuelven lo invertido después el último tercio es el que te tiene que dar los retornos si imagínate que acabas con un 10% de las compañías un 10% del capital de las compañías y hay dos tres que te dan el retorno pues cada una de esas pues igual se tiene que vender por 500 millones o sea que tienes que construir bichos muy grandes y más allá de y yo creo o esto es también o sea lo que decía de una opinión personal o sea pues sí que hay cabifays hay globos etcétera etcétera pero yo sí que creo que igual para montar bichos tan tan grandes desde España pues hay que hacer B2B y hay que hacer B2B sobre todo que vendan a Estados Unidos ese tipo de cosas pues cosas como Typhoon cosas como UserZoom como Carto etcétera etcétera quizá también sean más predecibles los SaaS es decir cuando empiezas a tener métricas puedes olisquear un poco más claro y yo creo que yo creo que el SaaS también es menos binario que el B2C que el B2C pues o se queda en nada o montas un o es un petardazo aunque no siempre es así y B2B pues tienes ahí otra sí otra predictibilidad de las ventas igual pues tienes que reducir a cierto como tienes muchas veces ingresos recurrentes pues si las cosas no van demasiado bien puedes echar el freno pues si tienes que reajustar por la antilla puedes hacerlo te pones en break even después ves si quieres seguir creciendo o si puedes seguir creciendo con más financiación entonces es más da más juego pero bueno que hay retornos muy buenos en España también de B2C siguiendo por esta pregunta te hacía Jorge ¿cómo ves tú el ecosistema español versus ecosistemas cercanos? has hablado de Alemania o la Francia el Reino Unido ¿estamos muy lejos? ¿estamos ahí? no sé si muy lejos estamos por detrás estamos por detrás o sea pero yo por ejemplo el Reino Unido que es el mercado anglosajón o todos los mercados anglosajones son más pro capitalismo pro empresa que otros mercados como el español empezaron antes a crear empresas pues Londres en concreto tiene yo que sé pues probablemente en temas de finanzas moda y otras cosas pues es el mercado publicitario pues es de los mercados más importantes del mundo y han empezado mucho antes que en España a crear empresas tecnológicas en Francia igual bueno en Francia no pero Alemania ya más o menos igual en Francia han pegado un petardazo increíble en los últimos años en Estocolmo es ahí como un oasis que a pesar de ser pequeño sale de muchas cosas Tel Aviv también Israel y España pues no sé muchas veces hacen esa pregunta de oye ¿y España va a llegar alguna vez a lo que es Reino Unido? no lo sé la verdad y si no llega a eso tampoco pasa nada es como ¿Reino Unido va a llegar a ser lo que es Estados Unidos? no nunca y al final después yo creo que muchas veces sí que se pierde la perspectiva de los tamaños del mercado porque muchas veces se dice o sea yo sí que a veces tengo la teoría o lo pienso y digo joder ¿por qué hay muchas marcas estas como lo que se suele llamar ahora marcas digitales nativas verticales de yo qué sé Muro Exe Muro Exe y demás ¿por qué no salen estas compas? o sea ¿por qué no llegan a la misma escala que en Estados Unidos? o temas más B2C como yo qué sé imagínate un Twitter un Facebook o cosas así pues oye al final en Estados Unidos es un mercado de 350 millones de personas que mismo sistema fiscal mismo idioma misma cultura y aquí lanzar un B2C pues es muy yo qué sé pues Francia no tiene nada que ver con España entonces tiene una ventaja de tamaño de mercado muy gorda y por ejemplo si naces en Reino Unido también pues porque el salto a Estados Unidos por el idioma y demás es más fácil entonces yo creo que estamos por detrás en cualquier métrica que lo mires pero irán saliendo sus cosillas seguro ¿y tú crees que podría haber algo de ecosistema más allá del mercado algún tipo de ayuda o legislativa o a nivel de mentalidad incluso de las startups que nos ayude como a subir de nivel como ecosistema? sí yo creo que es una cuestión de generacional de que vayan pasando lo que decía antes de emprendedores de segunda generación o casos de éxito que retroalimentan el ecosistema y demás yo me acuerdo una vez hablando con Sergio Saleiva de Carto y me decía me decía es que muchas veces vamos a las universidades y nos cuesta bastante convencer a estudiantes buenos de que se vengan con nosotros incluso para prácticas y él decía que muchas veces claro esos estudiantes cuando hablan con los padres y le dicen oye pues me voy a ir a hacer a una empresa que se llama Carto a hacer unas prácticas y que igual ese mismo chaval tiene una oferta o la posibilidad de hacer las prácticas en Telefónica en Deloitte o en PricewaterhouseCoopers y pues los padres y los chavales pues por desconocimiento dicen oye pues vete a lo otro que es más conocido entonces seguramente cuando haya más éxitos de ese tipo y más éxitos o sea publicitarios o sea que se comuniquen que se conozcan pues será será más fácil seguro y después de cosas que pueden pasar de mentalidad a ver por ejemplo una de las cosas que nosotros también pasamos bastante tiempo en Portugal aunque nunca hemos hecho una inversión allí una de las cosas que ves en Portugal por ejemplo una bueno que hablan perfecto inglés y dos que el mercado local es tan pequeño que las empresas y allí tienen mucho B2B la verdad o lo gordo que suelen sacar es B2B SaaS las empresas desde el primer momento venden fuera y eso está muy bien la verdad eso está muy bien porque te fuerza a salir a Reino Unido Estados Unidos y demás de hecho tienen más relación en Portugal con Reino Unido que con España sí probablemente sí 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 de hecho ellos muchas veces cuando se plantean hacer inversiones o sea mira que en España hay muchos más fondos que en Portugal pero hay muy pocos o sea Kivo es probablemente el fondo español el más activo en Portugal pero son tres inversiones que no son tantas y van a Londres y allí también obtienen mejores valoraciones etcétera etcétera o sea que ahí ahí tenemos margen que aprender fíjate los portugueses sí bueno y después o sea cosas que tanto se habló como lexic tax las stock options bueno que ya es un tema muy manido pues eso también podría 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 venir bien pero también es verdad que muchas veces son cosas que no se destacan pues todo el tema de que hay en España e incluso Europa pues yo que sé de Nisas que a veces a veces que se critica mucho muchas veces porque al final para muchas empresas para dar los primeros pasos está muy bien o los horizontes 2020 que hay de la Unión Europea nosotros tenemos un par de compañías que la Unión Europea con el horizonte 2020 les ha dado millón y medio de euros a cada una encima el 2020 no se devuelve no es subvención no es como en Nisa o sea es a fondo perdido y en esas compañías en alguna de ellas estamos con inversores americanos y los americanos flipan cuando le dicen oye que nos han dado millón y medio que no es equity ni nada que es subvención del Estado que es dinero de todos también hay que tenerlo en cuenta pero sí y esas cosas están bien y no las hay fuera Sí, porque hablando de todo esto ¿qué porcentaje de dinero tiene una startup media de fondos públicos? Porque en España yo creo que el mix de Nisa Cedetis más inversión privada casi cualquier empresa invertida por un fondo de inversión tiene un porcentaje de dinero Sí, incluso los fondos de inversión yo creo que en una estadística hace unos años decía algo así como el mundo del visio del capital riesgo en Europa el FEI que es el Fondo Europeo de Inversiones que son fondos públicos de todos nosotros pues es el inversor más grande a nivel de capital riesgo en toda Europa y algo así como una cifra del 40% de todo el capital riesgo europeo o sea por decirlo de otra forma que si en los fondos públicos no habría o habría un ecosistema mucho más pequeño Sí, sí, totalmente y eso trasladado a las startups por ahí deben andar Nosotros que en Brinsys estamos invertidos por Inverready y conocemos mucho a gente del mundo de Inverready que son particularmente proclives estas cosas alguna vez nos ríamos es que al final muchas de las startups invertidas por Inverready tienen un porcentaje muy fuerte de dinero público Sí, sí, sí Entre la propia del fondo más luego lo que nos ayuda a Inverready a conseguir dinero y cuando echas cuenta dices si no ya sea por fondos públicos que no salen adelante No, y por esa regla de tres nosotros en nuestro caso creo que el FEI pues es algo así como un tercio o algo así pero o sea quiere decir que las compañías en las que hemos invertido un tercio de su dinero es público Pero sí Si ya se lo sumas en la NISA ya suma más todavía Ya cerca de la mitad más o menos Es una pasada O sea que también hay importante entender que eso ayuda Te quería preguntar también ¿Qué sectores están siendo atacados de forma más eficiente o mejor por las startups? O sectores Aquí en España Aquí en España Incluso tradicionales Y ejemplos de compañías Como conocen Mogollón seguro que nos puedes apuntar sectores y compañías que tú creas que están haciéndolo muy bien O sea yo creo que es difícil destacar esta pregunta nos la hacen a menudo Es difícil destacar por lo que decía antes el tamaño del mercado español Es difícil decir España es muy buena en empresas de yo qué sé en SaaS, B2B de inteligencia artificial aplicado al mundo del e-commerce por decir algo Yo creo que es complicado por el tamaño del mercado Así que nosotros por ejemplo que somos muy agnósticos en cuanto a sectores tenemos cuatro compañías de turismo por casualidad de turismo travel, viajes etcétera dos B2B dos B2C Y sí que es verdad que tradicionalmente muchas veces en España y Dreams fue probablemente uno de los exitos más grandes en la historia de España que es más el modelo tradicional de e-commerce bueno, tradicional de e-commerce no, pero de metabuscadores OTAS y demás y sí que por ejemplo en la parte de travel estamos viendo cosas más de nicho o más B2B que son con un componente más tecnológico más de software más alejado de la parte B2C en movilidad hay cosas interesantes más allá de Cabify que es obvio Globo que también se puede considerar movilidad todas las scooters bueno, scooters tanto motos como patinetes pues hay cosas como Bipi aquí en Madrid que están montando un modelo de suscripción para que no tengas coche y pagar con el coche como pagas por Spotify que son modelos que yo creo que tienen sentido y no sabría decir así mucho más bastantes temas de las marcas verticales que hablábamos ahora pero yo creo que no hay un sector así que digas esto destaca muchísimo por esto o sea que por ejemplo sectores como el turismo o el agroalimentario que en España han sido fuertes en otros lados tampoco están siendo especialmente atacados que podría ser una oportunidad en nuestro país sí, yo creo que el turismo cada vez más y la parte agroalimentaria sí que la verdad a no ser que haya cosas ahí más en la parte de biotech que a nosotros ya se nos escapan pero no conocemos así mucho bueno, más allá de los tradicionales pues yo qué sé el Huitaca y este tipo de cosas no, la verdad es que no caigo ahora mismo sí que hay bastante también cosas de textil eso sí We Are Knitters Brava Fabrics Muro Exe Pompei ahí sí porque tiene sentido con la tradición textil de España tiene mucho sentido y al revés ¿sectores que crees que hay oportunidad? joder eso sí que es buena sectores en los que hay oportunidad ahí sí que me pillas eh Corti eso sí que no me lo esperaba que puede ser sectores en los que hay oportunidad por ejemplo uno puede salir el agroalimentario porque claro en España tenemos muchas empresas de agroalimentarias y no está habiendo innovación a lo mejor en el mundo de startup al igual que el mundo de PropTech hace 3-4 años yo creo que apenas había startups sí, ahora la verdad es que hay bastantes ahí pues serían estos sectores que todavía están por explotar en... ahí me pillas no caigo nada ¿se te ocurre a ti alguno? no, el agroalimentario me extraña yo estoy seguro que es por desconocimiento seguramente bien metido tiene que haber más cosas yo en su día estaba hablando con la gente de CAPSA y andaban mirando cosas o sea sí, de CAPSA hablamos nosotros también sé que que están interesados entonces dices hay cosas que no me acaban de encajar ¿no? en Turismo sí que hay muchas cosas pero creo que falta falta innovación teniendo en cuenta el potencial del turismo ahora alimentario me extraña y Jorge no sé si hay alguno que a ti te... pues hay veces al raíz de lo que decías Corti hay veces que yo creo que se ve como sectores muy contrapuestos por así decirlo el sector agrícola o agroalimentario y la tecnología ¿no? a veces como que se ven con cosas que como que no casan pero efectivamente hay una oportunidad muy grande en esos sectores pero por ejemplo en Canadá lo flipas con todo el mundo de la marihuana me encanta la marihuana del negocio que están generando porque está revolucionando mucho ese trago al alimentar de tecnologías para producir mejor y ves un nivel de visión artificial para controlar que la planta está perfecta que si está más amarilla le doy no sé qué o sea te das cuenta como que que pueden ir de la mano pero claro tiene que haber un interés y... de hecho Portugal en todo el tema de cannabis se está posicionando muy bien súper bien yo creo que es una oportunidad perdida aquí pero bueno ya veremos si llega yo creo que algo llegará pero bueno y un sector que sí que destaca bueno los chicos de Adar Avengers Nico y Alberto siempre destacan en España como muy buena un sector que es el de ciberseguridad que no sé lo contaba hace poco comía con Nico y lo contaba que uno de los equipos de seguridad más grandes en el nivel de banca mundial es el de BBVA no sé si tiene 2.000 personas solo en seguridad o algo así y que dice que esas empresas tan grandes funcionan muy bien como cantera y hay empresas como Countercraft Alienvolt Alienvolt que se ha vendido sí AT&T Virus Total en Málaga que la compró Google o sea que hay muchas cosas de ciberseguridad y él siempre lo destaca como como oportunidad joder me hubiese gustado que se me ocurriese lo del cannabis a mí pero bueno yo es un sector que me gustaría meterme ahí por tener las cosas de fumar en casa no esto es por trabajo es por trabajo ¿qué crees que les faltan las startups? lo hemos hablado un poquito ¿no? pero ¿qué les faltan las startups de aquí para triunfar globalmente? ¿qué? y en definitiva cuando habláis con startups de aquí incluso a veces no invertís seguramente en cosas que este proyecto me gustaría a ver si tuviera esto le metería pasta yo creo que no falta mucho más que tiempo y tener experiencia de haber pasado por o sea de que los cartos los typeforms los cabify y demás que se conviertan en bichos muy grandes y que salga gente o sea y que salga gente con talento o sea con talento no perdón con experiencia senior de hecho una de las cosas que decíamos antes que preguntabais que falta en España una de las cosas que sí que se echa mucho de menos y que es normal que no lo haya que no lo tengamos aquí es gente senior que yo que sé pues que ha pasado que lleva 10-15 años en empresas en startups y que ha yo que sé que entró en una empresa con 10 empleados y que se ha ido con 500 empleados y eso pues no lo hay o no lo hay es muy difícil es gente que tienes que traer de fuera el caso de Spotashome ahora por ejemplo que está fichando mucho talento senior pues yo que sé de Uber de Amazon y demás pues ha tenido que montar una oficina esto lo cuenta Artacho muchas veces se ha tenido que montar una oficina en Londres porque hay mucha gente que dice oye yo tengo mis hijos no sé qué yo no me quiero ir a España yo me voy mejor a Londres o estoy en Londres mejor y ese talento senior aquí no lo hay que yo creo que es una cuestión generacional pero no sé no creo que falte mucho sí que probablemente o sea experiencia en ese sentido que es una cuestión de tiempo y supongo que esa experiencia muchas veces también lleva ligado a una agresividad de buscar crecimientos rápidos que tampoco sé si es mucho más saludable ese crecimiento súper rápido probablemente pues si quieres crear un Facebook lo necesites si quieres crear otros negocios rentables que también está muy bien pues probablemente sea válido también oye Jaime y cambiando un poco de tercio yo que soy una persona eminentemente técnica y bueno he pasado por varias startups y demás y al final el tema de los fondos de inversión para mí es un poco nebulosa no acabo de comprender todos los procesos que tenéis y tal entonces tengo una curiosidad y es que vosotros tenéis algún tipo de proceso de evaluación técnica antes de que invirtáis a las startups o en la due diligence tenéis algún tipo de proceso sobre todo muy técnico muy centrado en la arquitectura o cómo está hecho ese producto sí nosotros o sea lo que es la parte de due diligence la parte más financiera fiscal, laboral eso se externaliza y lo hacen pues empresas que están especializadas en ello la parte de la due diligence tecnológica que nosotros la hacemos y le damos mucha importancia la hace Ignacio Larru que es un compañero nuestro que es profesor de Big Data y temas de Machine Learning y Inteligencia Artificial en el IE aquí en Madrid y yo creo que es una de las personas más inteligentes que he conocido nunca y de hecho tenemos algunas empresas o sea algunas invertidas que son muy 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 techies y es porque Ignacio las entiende mejor que nadie y entonces en esa parte sí que entramos muy a fondo desde temas de metodologías arquitectura cómo están asignados los roles que se encarga cada uno sobre qué lenguajes está construido todo el producto así que nos así que nos remangamos bastante y además de eso también evaluáis un poco al equipo técnico ¿no? sí los roles que hay ahí dentro sí esa parte de la due diligence o sea solo con el CTO bueno a no ser que sean CEOs técnicos solo con el CTO sí sí y de hecho nosotros cuando hacemos todos los procesos tenemos un documento más o menos formal que le llamamos una tesis de inversión y probablemente el último tercio del documento es todo técnico o sea puramente técnico ¿y vuestras inversiones se suelen caer más por la parte de negocio o por la parte técnica? ¿se suelen caer más en qué sentido? me refiero cuando estáis analizando una empresa y de repente decís esto ya no me gusta tanto como me gustaba antes de ponerme a analizar ¿es por carencias técnicas o por carencias de negocio? probablemente sea 50-50 o sea yo creo que muchas veces las empresas en las que nos por ejemplo nos llegan 80 compañías a la semana al mes o 100 80-100 yo creo que la mayoría de las compañías en las que no invertimos a mí una de las cosas que más me cuesta distinguir es cuando según mi criterio es una empresa invertible o no en el sentido de o sea yo creo que hay muchas empresas que buscan financiación que al final pues oye no tiene sentido que busquen financiación porque al final buscas financiación te meten una presión o sea uno tienes una persona en un consejo de administración a la que tienes que reportar todos los meses te mete una presión adicional que igual tú vives mucho más tranquilo pues haciendo bootstrap o bootstrapping y creciendo a tu ritmo con tus ingresos y demás entonces yo creo que una de las cosas de las principales razones por las que nos invertimos es porque no vemos o sea que esa compañía pueda ser una de esas que decíamos antes de que pueda llegar a valer 500 millones de euros o bueno 100 o lo que sea y yo creo que esa es más o sea más una razón muchas veces de mercado que de tecnología puro y dura vale curioso es algo interesante también siguiendo un poco por donde iba Jorge pero yendo de la parte técnica en esos procesos al final que hablas con los fondos hay un momento donde empiezan a aparecer conceptos como Taja Londra y todas estas cláusulas yo no conocía ninguno de esos conceptos antes de entrar bueno sí pero no sabía cómo funcionaba la verdad que es algo complejo incluso los que llevamos tiempo en el mundillo hay cosas que no acabas de ver que encima hay cada vez más polémicas sobre qué cosas son aceptables no son aceptables y demás cuéntanos un poco cuáles serían los principales conceptos qué significan y cuál es la visión de cada uno de ellos por eso es que tenéis vuestra propia visión sobre esto sí a ver nosotros en nuestra web un poco para agilizar los procesos de inversión publicamos el term sheet que al final es el term sheet es como una oferta que tú como fondo le haces a la compañía una oferta de condiciones que no es un documento vinculante o sea tú le dices a la compañía yo me interesa invertir en tu compañía con estos términos y con estas cláusulas y nos marcamos un periodo para negociar un pacto de socios que eso ya es la cosa más seria y en nuestro term sheet a ver hablo un poquito de memoria pero qué hay ahí hay por ejemplo bueno lo más básico el nombre de la compañía quiénes son los fundadores si hay otros inversores anteriores quiénes son los inversores que entra muchas veces nosotros hacemos operaciones de secundario quiero decir antes cuando hablabas de los criterios en los que invertimos normalmente nosotros intentamos llegar a un 15-20% del capital de una compañía para que tengan sentido los números de retornos que decía antes entonces si hay secundario muchas veces si no podemos llegar a ese porcentaje por la valoración de la compañía porque es muy alta decimos oye pues si vosotros equipo de fundador tenéis el 80% de la compañía o si hay business angels que tienen porcentajes muy pequeños estoy dispuesto a meter dinero a la compañía o sea que va a la cuenta bancaria de la compañía y también a comprarte esto a ti como fundador te llevas un dinero a casa le dices a tu mujer que tienes un retorno de lo que has hecho y eso también lo hacemos ¿qué más cláusulas hay? la famosa liquidation preference o preferencia de liquidez que básicamente lo que quiere decir es que si la compañía se vende por una cantidad inferior a la valoración a la que se ha hecho la inversión los primeros en cobrar son los inversores que esto es un poco para protegerte de las negociaciones en las que obviamente pues el fundador o las empresas pues tienden a elevar la valoración para que de que su empresa vale más y nosotros pues es un poco al revés entonces para evitar esas situaciones se mete esa cláusula y una de las cosas que nosotros hicimos que es lo que dice el colchón que fue un poco idea de Jesús Monleón o a raíz de una conversación con Jesús Monleón es que o sea nos parecía un poco injusto que por ejemplo nosotros o sea que no que nosotros cobramos antes sino que los fundadores que llevan ahí desde el primer momento o los business angels que es el dinero más arriesgado que ha entrado al principio cuando muchas veces las startups no tenían nada pues pueda llegar a una situación en la que cobre todo el fondo y esos los fundadores o los business angels no se lleven nada entonces ahí lo que nosotros hemos metido es una cosa que le llamamos el colchón la liquidation preference con el colchón que nosotros decimos por ejemplo si el liquidation preference es de 1x eso quiere decir que si hemos metido 500.000 euros pues vamos si el éxito es pues yo que sé 750.000 en teoría o si es 500.000 por decirlo de alguna forma nosotros nos llevaríamos todo ese dinero entonces con el colchón lo que decimos es los fundadores con los fundadores por y ahí tenemos una serie de baremos según la edad según si tienen hijos o no si viven en Madrid Barcelona o en ciudades más pequeñas etcétera decimos pues cada uno de los fundadores antes de que nosotros cobremos se va a llevar no sé 100.000 por decirlo de alguna forma y es un poco para compensar ese esfuerzo y para decir oye si la empresa va mal que es cuando entran los liquidation preference por lo menos te llevas algo y si quieres montar otra cosa pues te llevas una te llevas algo y si quieres montar otra cosa tienes algo de fondos para hacerlo y después las otras cláusulas ya son más el dragalón que el dragalón lo que quiere decir es una cláusula en la que por ejemplo en la que intentas evitar que pueda haber una persona dragalón es cláusula de arrastre que básicamente lo que quiere decir es que intentas evitar que alguien o algún socio de la compañía pueda vetar una venta en el sentido de que si nosotros por ejemplo en la mayoría de dragalón decimos que si llega una oferta por el 100% del capital de la compañía nosotros y los fundadores tenemos el derecho o sea con el acuerdo nuestro y de los fundadores tenemos el derecho de arrastrar a todos los socios para que no haya uno que igual hay una venta y que te la pueda frenar y el tagalón es un poco para proteger nuestro éxito al final los fondos los fondos al final pasa una cosa es que tienen una vida útil tienes 5 años para invertir y 5 años para desinvertir y muchas veces o muchas veces no pero según llega el fin de la vida útil del fondo pues igual tienes que desinvertir por alguna razón y entonces es un poco justificar de que yo por ejemplo como fondo si necesito vender y encontrar un comprador si el comprador solo quiere comprar mi participación que el resto de socios no me puedan vetar la operación o sea si yo busco como fondo busco a alguien que compre mi participación que no me pueda venir el resto y que diga oye que a mí que también me compren y ahí que se fastidia la operación y de todo esto los tersers luego todo es negociable porque es una una de las cosas que yo creo que a veces sobre todo los emprendedores de primeras ves lo del tersers y te acojona y dices joder cuántas cosas aparte que está escrito en lenguaje de abogados es más puf es horrible y que es muy importante que la gente sepa oye tienes que saber qué cosas quieres discutir y qué cosas te da igual renunciar que hay como una puja sí es una negociación y yo creo que cada vez también hay o sea por el tema de la experiencia hay más conocimiento y hay más gente a la que puedes preguntar oye yo debo firmar esto esto es muy esto es muy peligroso no es peligroso es normal no es normal y cada vez hay más o sea cada vez hay más experiencia y también hay yo creo que la parte legal en la parte de abogados también hay abogados cada vez con más experiencia en este tipo de cosas que te pueden echar un cable pero sí todo es negociable es como no sé quién decía hace poco creo que eran los chicos de Factoria que invertimos hace un año aproximadamente decían es que cuando estábamos negociando no lo negociaban nosotros era con otro fondo muchas veces la justificación era es que esto es esto es mercado esto es estándar y muchas veces el estándar claro es lo tienes que coger con pinzas porque es estándar quiero decir ese tipo de cosas sí algo así creo que comentabais en el podcast que grabaste con ellos con Ideni salió el tema de la conversación de todo esto también sale algo que yo creo que es interesante a mí el Colch una de las cosas que me gusta es que hay como una preservación del ecosistema que en el fondo es oye a los fundadores es que haya un mínimo de cuidado porque son gente que potencialmente puede crear otras startups y si te los cargas porque cuando sales de un ex de una empresa que ha sido mal y demás pues son gente que te has cargado y también el tema de querer o dar un poco de amor a los business angels que históricamente han estado maltratados ¿cómo las relaciones entre el fondo capital riesgo los business angels y qué cosas crees tú que se pueden hacer mejor para que siga habiendo gente que invierta en semilla? a ver para nosotros los business angels son vitales una por dos razones una porque invierten o sea asumen más riesgo invierten antes que nosotros muchas veces hay veces que nosotros entramos antes pero la mayoría de las veces invierten ellos antes y la otra razón es porque muchas veces también son una fuente de deal flow para nosotros gente de confianza que sabes que tiene buen ojo que tiene buen track record de inversión pues que te dice oye Jaime o Iñaki o Pablo echadle un vistazo a esto que yo he metido que además puedes tener una conversación de que el business angel te diga yo he metido no sé 50.000 euros es tu bolsillo y dices tú ostras pues entonces algo has visto entonces para nosotros son vitales una de las cosas que sí que pasa muchas veces cuando entramos en compañías sobre todo a nivel de reporting y demás que muchas empresas se olvidan un poco de los business angels y todo el reporting es para el fondo o sea muchas veces o algunas veces el fondo sabe más de cómo está la compañía que el propio business angel y de hecho muchas veces nosotros animamos a los fundadores cuando entramos nosotros decimos oye mantenga el business angel también informado que ha estado ahí desde el principio pero probablemente te ha ayudado o se ha remangado etcétera y entonces yo creo que también hay que cuidarlos y de ahí viene también lo del colchón la verdad yo creo que todo esto es muy interesante te quiero hacer una pregunta que nos hacía Alfonso Rodríguez de gastronomía y fitness por twitter y que yo creo también es una pregunta que a mí siempre me interesa ahora que él básicamente nos decía oye invertir más allá de Madrid y Barcelona yo lo decía por Cádiz el él es de Cádiz y también a partir de esto pues bueno que hablemos un poco de ecosistemas startup más allá de Madrid Barcelona y quizás ahora Valencia y qué cosas hay porque empieza ya a haber cosas interesantes si nosotros por ejemplo tenemos o sea eso 24 o 25 inversiones y tenemos una en Berlín y el resto tenemos ya no sé cuántas exactamente varias en Madrid varias en Barcelona casi 50-50 y después tenemos Alicante Valencia Salamanca Bilbao Alicante Valencia Salamanca Bilbao y estamos viendo ahora un par de ellas en Galicia pero y si a ver obviamente pues aquí hay más concentración entonces te encuentras más cosas aquí y tiene sentido pero sí que es verdad que también en otros sitios pues también te encuentras cosas muy interesantes en Málaga pues oye los chicos de B Soccer Free Peak Virus Total que también empezó allí pues han montado auténticos imperios o super empresas super rentables además en el País Vasco pues Ticket Biz empezó allí bueno entra allí en Madrid un poco sigue habiendo cosas Valencia lo que decías tú corte sigue habiendo muchas o sigue bueno a ver muchas hay cosas sigue habiendo cosas interesantes no tanto en las cantidades de Madrid y Barcelona nosotros yo de hecho soy de Santiago que es un pueblo de 100.000 habitantes y en Galicia no hemos hecho nada hasta la fecha pero obviamente a mí me gustaría pero sí que es verdad a ver yo creo que para empezar está muy bien pero sí que nosotros por ejemplo lo hemos visto con alguna de estas compañías que son de fuera cuando yo qué sé quieres pasar de 50 a 100 empleados hay determinado talento técnico cuanto más senior peor o gente de ventas con experiencia y demás que yo qué sé pues que llevarlos a Salamanca llevarlos a Alicante o a Bilbao o cuando están en Madrid o cuando están en Barcelona que es donde más talento hay pues es complicado y entonces cuando se al principio para lanzar esas compañías están muy bien sus mercados porque además eres mucho más eficiente en costes pero cuando quieres gente más senior o con más experiencia y demás pues yo creo que te tienes que plantear dos cosas o abrir una oficina en Madrid y Barcelona o algo así o que yo creo que es algo que va a pasar cada vez más pensar en remoto desde el primer día no digo que la empresa sea remota a 100% desde el primer día pero al menos que tu estructura esté pensada en el remoto y que si en un futuro quieres meter a alguien en remoto pues que lo puedas meter ¿tenéis alguna invertida que esté trabajando mayoritariamente en remoto? yo creo que no creo que no estamos viendo ahora un par de ellas que son casi 100% remoto pero por ejemplo sí que o sea tenemos varias empresas que tienen diferentes oficinas pero eso no es 100% remoto pero por ejemplo Frontity que están aquí en Madrid que antes se llamaban Guarona y esto Pablo y Luis lo dicen muchas veces o sea la empresa está montada como si fuese en remoto o sea los procesos son en remoto y ellos saben o sea yo creo que son conscientes de que en un futuro si necesitan o sea talento muy específico para lo que ellos hacen pues mejor tener la empresa preparada en remoto cuanto antes que después tener que meter porque sí que hemos visto problemas muchas otras veces de cuando la empresa está pensada para una oficina todo se ve en cara a cara y demás meter a alguien que está como satélite en su casa solo eso cuesta más cuesta más de hecho yo cuando trabajaba en remoto también me pasó yo te voy a hacer últimas preguntas para ir acabando estas a lo mejor son un poquito más personales pero dale dale es decir en qué startup te hubiera gustado o startups te hubiera gustado invertir pero no por el éxito que hayan hecho sino porque me mola lo que están haciendo y a lo mejor no invertimos esa es fácil a mí me hubiese encantado poder invertir en Typeform ¿alguna más? así a nivel de España a ver Typeform a ver las otras Cabify y demás son obvias pero es que Typeform tiene una cosa que es muy curiosa y que es muy única al final o sea uno es un SaaS B2B o sea B2B porque bueno tiene clientes B2B que puede ser una persona o puede ser un B2C pero después Typeform tiene dos cosas que es muy diferentes muchas veces a otros SaaS una hasta hace muy poquito no han tenido oficina fuera de Barcelona lo han hecho todo de Barcelona y de hecho han sido capaces de atraer mucho talento a Barcelona que está muy bien hay muchos otros SaaS pues que sobre todo SaaS que son más intensivos en procesos de venta pues tienes que abrir una oficina en Estados Unidos para llegar al cliente americano y demás y después la otra cosa que a mí me flipa de Typeform es todo que al final es un SaaS muy viral y SaaS virales hay muy 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 poquitos y ellos pues oye han acabado siendo un bicho o sea es un bicho muy grande y mucho pues sin equipos de ventas todo marketing todo viralidad del power by Typeform a mí Typeform me parece la leche la verdad yo creo a estos a quienes hubiera gustado aparte que es un productaje es un superproducto para mí lo mejor es que cuando lo cuentas dices es que es tan es tan estúpido contarlo pero está tan bien hecho lo tienes que ver para entender porque ha funcionado sí que ahora echas la vista atrás y probablemente yo me imagino yo no llegué a ver Typeform en aquella época obviamente pero supongo que cuando te iban o sea que cuando los veía o cuando te iban a pichear como inversor o cuando te contaban el tema y decían no vamos a volver a hacer a reinventar los formularios o sea así dirías tú el mercado de los formularios es fantástico esos productos que son tan simples tan sencillos que los entiendes a la primera son fantásticos y que después no te das cuenta pero que claro después cuando o sea un día normal que bueno nosotros que trabajamos todos con informática y software todos los días o sea cubrir formularios cubres unos cuantos al día muchos entre cruds y demás y después hay otra que sí que me gustaría o que ojalá hubiésemos hubiésemos podido invertir de Barcelona que se llama Redpoints que tiene un software para antipiratería antiproductos fraudulentos y demás que también está muy muy bien aparte Laura me cae bastante bien que es la CEO ya son un bicharraco son un bicharraco creo que son 250 empleados creando categoría que también es muy diferente en el sentido de que la mayoría de empresas pues tienen un presupuesto para temas de falsificaciones y piratería pero que muchas veces son equipos abogados entonces ahí están metiendo software por detrás para automatizar todo eso y es muy interesante ¿y algún día te vas a animar a volver a emprender porque el nuevo brief fue un emprendimiento? no lo sé yo creo que es difícil descartar algo pero yo estoy muy contento o sea está muy guay lo que haces está muy guay porque al final ves mucha o sea una de las cosas mejores de esto no es que no es que ves muchas cosas diferentes interesantes sino que además hablas con gente muy lista y aprendes mucho a poco que seas curioso si eres curioso es un trabajo de la leche porque ves siempre cosas muy diferentes entonces yo ahora mismo no me planteo nada estoy súper súper contento disfrutando disfrutando eso mismo vamos ya casi a car Jorge ¿quieres hacer una pregunta? yo por mí vamos de momento nada más ha sido un placer tener aquí a Jaime le vamos a hacer la última pregunta antes de pedirlo y apuestas que esta me la guardaba ¿dónde ves K dentro de bueno de hecho perdona antes de eso está todo el mundo todos los fondos tengo la sensación levantando pasta últimamente K también está levantando nuevo fondo sí es una coincidencia o sea KFAN 1 que es el fondo actual que da de 50 millones pues todavía tenemos bastante munición para hacer varias inversiones nuevas pero sí que estamos ya dándole vueltas al fondo 2 y empezando a levantarlo que probablemente sea un pelín más grande no sabemos exactamente probablemente no nos vayamos a los 100 pero no sé exactamente qué tamaño va a tener pero va a ser la misma estrategia de invertir nosotros nos sentimos muy cómodos invirtiendo en pre-seed a pre-series A o sea pre-seed sí pre-series A y vamos a seguir haciendo probablemente mismos sectores mismo equipo mismos tickets ese tipo de cosas todavía no lo tenemos ni súper definido nosotros pero probablemente vayan por ahí los tiros ¿qué significa pre-series A? ¿hasta qué cantidad estamos hablando? buena pregunta no lo sé a ver esto depende o sea muchas veces en España se dice a ver series A a nivel europeo muchas veces se dice rondas de más de 4 millones y entonces pues pre-series A si pones seed pues rondas hasta no sé millón y medio o dos millones que hay veces que son medio millón es que depende mucho pues pre-series A puede ser el rango este que va de millón y medio dos millones a cuatro esa ronda puente que dices oye igual no llego a levantar una ronda de cinco millones pero he levantado un millón y igual tengo que levantar ahora no sé dos y medio tres ese rango y ya para acabar ¿dónde ves el ecosistema español y K dentro de tres cuatro años así en el medio plazo? ¿qué te gustaría? a ver a mí me gustaría que yo creo que muchas veces hoy en día se conoce acá por por lo que tú decías Corti de que hacemos mucho branding hacemos mucho marketing de hecho hay una de las cosas estos días lo hablábamos en la oficina y también lo comentaba en el otro podcast le decía o decía y muchas veces nos pasa con emprendedores ah estos son los de K que molan mucho tal pues igual porque hacemos cosas diferentes o hacemos mucho branding pero al final a mí lo que me gustaría que se conozca acá más que dentro de cinco en diez años cuando tengamos que cerrar el fondo es porque hemos hecho un retorno no sé tres veces y que se nos conozca más por los retornos y por haber creado mucha liquidez tanto para nuestros inversores para los equipos para las startups más que por el branding y la comunicación que probablemente la sigamos haciendo porque es útil es muy útil y vosotros lo sabéis bien pero pero que se conozca por los retornos más que por el podcast y ese tipo de cosas bueno estáis en ello estáis en ello estamos en ello eso creemos vamos eso creemos yo personalmente yo te tengo que decir que tenéis cosas muy chulas pero Grafes por ejemplo para mí ha sido un ejemplo de como si se puede es una gilipollez claro nosotros cuando andamos pasta para Brains empezamos hace diez años era otra época y ver a Victoriano con un producto relativamente similar en el sentido de análisis de datos un poco avanzado para su momento con vuestro apoyo a mí me ha inspirado ostras que el ecosistema ha cambiado y Frontity es la otra porque creo que la inversión que habéis hecho en Frontity le habéis echado huevos o sea desde mi perspectiva es decir ni se sabe qué cojones va a salir de ahí no sabía qué ibas a decir pero sí sí es bastante vicioso lo de Frontity la verdad pero mola que en España hagamos estas cosas porque yo creo que lo que nos ha faltado históricamente es decir si quieres un pelotazo no de cincuenta de quinientos o de mil millones te tienes que invertir en algo que ni lo hueles a día de hoy sí de hecho con Frontity al final el otro día no sé qué lo ponía en Twitter o sea empresas en España que vendan a desarrolladores o sea que hagan productos para desarrolladores no sé cuántas se os ocurren a vosotros pero o sea cien por cien desarrolladores a mí no se me ocurren muchísimas y otra de las cosas que pasa con Graphics que bueno va un poco a gente también de negocio o data scientists y demás una de las cosas que pasa con Graphics y compañías de ese estilo es que yo creo que también en España como inversores y como mercado en general hay que ser muy paciente en el sentido de que oye pues igual no son compañías que al mes se ponen 50 o al mes al año o a los dos años se ponen 50.000 euros de recurrente y probablemente tarde pues le tienes que dar el doble de tiempo porque son productos complejos productos más o sea más gordos y no es algo tan sencillo bueno sencillo entre comillas yo que sé sin desprestigiar a nadie pero con un e-commerce que puede ser más trivial aparte del producto y eso pero sí los de Frontity sí tienen un par la verdad tienen un par nada Jaime pedazo de repaso que no se ha pegado aquí seguro que más de una persona de audiencia sale con alguna idea yo espero ojalá que sí y que nada que veamos muchos éxitos sobre todo de cada pero del ecosistema seguir regando y muchas gracias por estar aquí con nosotros a vosotros mil gracias y Jorge muchas gracias por acompañarme y por aquí poner también tu gran italia en la entrevista como siempre corte un placer y tener a Jaime también aquí un placer en las oficinas de ProductHackers espero que hayáis disfrutado esta entrevista con Jaime Novoa tanto como lo he hecho yo como habéis podido escuchar Jaime es un gran conocedor de todo lo que pasa en el sector startup español y disfruta enormemente con todo lo que hace muchísimas gracias a Jaime por su tiempo y cariño atendiendo a esta entrevista y ha sido todo un lujazo para nosotros tenerle por aquí también muchísimas gracias a ti por acompañarnos hasta el final de este programa si te ha gustado el episodio puedes dejarnos algún like o alguna bonita review en iTunes Spotify iVoox o la aplicación de podcast que estés utilizando para escucharnos también podemos hablar por redes sociales y comentar cualquier tema que te parezca relevante o bien puedes sugerirnos contenidos que te parezca que tratemos en este programa y para ello nos puedes escribir a hola arroba en punto digital acabo ya el episodio pues deseándote como siempre la mejor de las semanas y me despido esta vez con una cita de Mark Andresen que es cofundador de la mitiquísima Nescape Communication Corporation el primer navegador que utilizamos muchísimo de nosotros y socio de uno de los principales fondos de inversión en startups americanas para tratar de explicar a gran nivel de que va el Venture Capital Mark Andresen decía el negocio del capital riesgo es un negocio basado al 100% en outliers que son casos atípicos vivimos de las excepciones más extremas que son casos atípicos del capital riesgo y también de las excepciones versos de la concierto de la concierto de los principales de la concierto de la concierto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.